¡Suscríbete al canal! No niego aún así, ser de las últimas erigidas con aires porfirianos sinceramente extranjeros. Vi luz en 1922, momento de esplendor arquitectónico. No solo el de mis paredes, sino aquel que comenzaba a fungir como orden en un país recién parido. Tomaba forma la segunda gesta global. Se adivinaba la pronta división ideológica del globo y México. Aún sufría el reacomodo por la lucha revolucionaria. Motivo de estudio y admiración, mi legítimo dueño fue Fernando Torreblanca, secretario particular de la Presidencia de la República durante los gobiernos de Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles y Emilio Portes Gil, y esposo de Hortensia Elías Calles, a todas luces y por toda similitud, hija del general. Hoy que se me permite lo declaro, y a mucho orgullo lo denoto, nací emparentada con el general Plutarco Elías Calles. Héroe revolucionario, político severísimo, presidente de la República, pero sobre todo, padre, marido y hombre de familia amantísimo. Mis tres niveles, coronados con almenas y torreones, distinguen mi portento caballeresco. Sobrio a momentos, monumental en esencia, resguardo con orgullo, aunque también con algo de subordinación, los retratos del que fue llamado jefe máximo de la revolución. Adentrarse a mis estancias conlleva pisar esta refinada escalinata de granito, pasar a través del gran arco de medio punto, y tristemente, revivir la partida del general. La última acometida se la ganó la enfermedad, y no las mil batallas emprendidas. Aquí lo despedí. Creía con todo el dolor, arrancarme del corazón su presencia. ¡Qué equivocada estaba! Poco tiempo habitó mis espacios, pero por mis venas y pilotes, corre aún su sangre y aliento estabilizadores. En este oportuno encuentro de intimidad, he de confesarme. A ratos me pesa la presencia severísima del que nombraban el turco, el general Calles, cuya mirada franca encuentro en cada habitación. Un bloque de granito humano, lo describen. Un hombre que imponía e impone a uno. Algunos lo llaman el último caudillo, aquel que culminó la guerra. Él se curó en salud y se deslindó de tal título, otorgándolo al general Álvaro Obregón, de quien además de amigo, fue estrecho colaborador e incluso secretario de gobernación. También del mentado rayo de la guerra guardo imágenes, fotografías, e incluso esta silla, la última en la que se sentó el manco de Zelaya. Con recelo la muestra, lastimada, dolida y marcada por lo que en ella aconteció. En esta, fue asesinado Álvaro Obregón. Pero he de hablar de quien me otorga hoy su recuerdo. El general Plutarco Elías Campuzano. Más tarde, Elías Calles, originario de Sonora. Hombre apasionado por el orden y lo inviolable, que llega a mí, después de un larguísimo andar. Un militar surgido del magisterio. Tierra y libros para todos. Sostuvo durante toda su carrera política y revolucionaria. Después de combatir en el norte con los ejércitos carrancistas y obregonistas, y de ocupar diversos puestos estatales, llega a la presidencia en 1924 hasta 1928. Aún cuando guardo figuras de finísimos acabados, mi templada decoración bien se compara con lo rígido de su talante. Calles buscó edificar la nación con apego ciertísimo a la ley. Situación que, por desgracia, trajo de nuevo el enfrentamiento entre hermanos con la venida de la guerra cristera, en respuesta a la ferocidad del general en defender la laicidad del Estado y de la educación. Como distinguido militar estaba siempre preparado para la batalla y dispuesto a defender su dicho. Pero lo sé. Lo vi y aún lo siento. Plutarco vio con dolor el nuevo derramamiento de sangre. Buscó la bienvenida de la transición entre el caudillismo y la democracia al refrendar el antireeleccionismo maderista. Y con este decreto, que guardo celosamente junto a otros documentos epitómicos, creó el Banco de México, con el serio propósito de dotar al país de todos los instrumentos necesarios. Y culminado su mandato, ya con Cárdenas en la silla mayor, partió al exilio en Estados Unidos. Solo a su retorno lo recibí como huésped. Sentí su cargado andar por mi escalera y lo contuve, enrejada para evitar la entrada de los curiosos. Sereno me rodea un jardín, donde ya convalesciente me observaba Plutarco, siempre riguroso y vigilante. Vitrales italianos de los más finos, con escenas gentiles de épocas remotas, adornan casi todas mis ventanas. Me embanesco en especial por estos, los del antecomedor, que filtran cuidadosos la luz para embellecer esta pieza. Recuerdo las tardes de tertulias ya familiares, acompañadas del delicado reloj. Piudo dos veces, hombre de familia y con reconocida influencia en la esfera que continuaba la formación del país, lo velé entre mis espacios. Perder a un padre, así lo sentí yo de la mano de Doña Hortensia y Don Fernando. Así lo sintió todo México. Esta sala que lo recibió también guardó la velación de su cuerpo. Había muerto quien a consideración de muchos, fue el hombre de alas y plomo. Mi señora continuó la vida bajo mis techos y a la muerte de su esposo, se dio a la tarea de recuperar la historia pronta del país que su padre ayudó a esculpir. Entregándome a la dignísima labor de investigación, añoranza y análisis, Doña Hortensia le puso casa a la verdad. Recojo hermosos muebles pertenecientes a este linaje. Incluso resguardo la silla presidencial de Don Plutarco, como todo lo que de él provenía, muy diferente a lo conocido. Aún parece que erguido, se sentara a tratar de develar el porvenir. Todo tipo de artículos que recuerdan una época de lucha y construcción, elevan mi estatura. Aunque algunos me traen más tristeza que orgullo. Con los ojos cerrados, mantengo aún el rostro de Don Plutarco, su máscara mortuoria. Qué difícil me es compararla con el hombre grandísimo que vi rondarme. Entre mis muros cuelgan rostros conocidos, pedazos de la historia de esta tierra. Continúo aquí, en la calle de Guadalajara número 104 de la Colonia Condesa, frente al antiquísimo Parque España. Como testigo del hombre fuerte de México, del devenir de esta historia, entre semblantes de gestas y caballeros. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.